No, espera, no me vas a atropellar a este goy. No, espera, no me vas a atropellar a este goy. Desde el header hasta la parte de atrás. Y se está quemando la pintura del header, se está quemando lo que es la soldadura y todo este asunto. Y bueno, testigos, y eso nada. Nada más el ABS por el dinamómetro. Ya no le pusimos el pinche filtro. Su sensor no quedaba, no sé dónde se lo hayan hecho, pero bueno, ya no se lo pudimos poner. Y lo que les quiero es enseñar. Este es el resultado del dinamómetro. A ver, ahí está. Llegó con 99.6 caballos y 94.8 libras-pie de torque. Esto con factor de corrección. Y ahorita con el escape, gracias, con lo del escape, pues bueno, subió 6 caballitos y subió 5 libras-pie de torque. Bueno, algo es algo para que vean también que cuando les dicen, es que güey, va a subir un chingo y demás. No, señores, no, que no les vean la cara, o sea, que no los engañen. Ok, este creo que lo iba a reprogramar, ¿no? Así dijo, bueno, lo va a reprogramar. A ver ahí qué sale. Ya no se le pudo poner su filtro. Y ahora quítale el factor de corrección. Porfa. Esto es con lo que se mueve el poderosísimo March del Fujigordi. 74 caballos ahora. Bueno, 78 ya con las nuevas cifras a ruedas y 73 a motor. Así que, bueno, pues ahí está. Ahí está la mejora. Aquí son 4.2 caballos y 2.0, que son, mis matemáticas están muy malas hoy, 2.5, 2.6 libras-pie de torque. Eso es lo que incrementó. Y, bueno, ya veremos cuando lo reprograme. Vamos a ver si sube otros 3 caballos. No, entonces ahí están los resultados, señores. Cifras, pues tal cual lo que dice la máquina, no lo que alguien inventa. Y ahí está el pocillo correlón. Sin testigos, únicamente ahorita el del ABS por el tema de la corrida de dinamómetro. Pero para que vean que cuando se le pone headers, no tiene ningún problema. No le va a marcar testigos y se hace todo de forma correcta.